IFEMA no ha maravillado el mundo, señor Ayuso. IFEMA habrá maravillado a sus directores de comunicación y marketing. Agradecemos a todos los profesionales que han trabajado en IFEMA por su entrega, pero IFEMA es el síntoma de su fracaso. IFEMA no hubiese sido necesario si ustedes no hubieran recortado camas, si hubiesen abierto las 300 camas que faltaban en los hospitales que los fondos buitre no han querido abrir en esta crisis. O si hubiesen abierto las 300 camas que una ONG, sí, las ONGs han intervenido aquí en la Comunidad de Madrid, ustedes no las han nombrado, han abierto varios pabellones. Uno de ellos lo iban a abrir en mi hospital, 300 camas, señor consejero. Las tenían ya organizadas y no la abrieron. ¿Por qué? Porque había que abrir IFEMA. ¿No estaban mejor en el pabellón de consultas de mi hospital que a 8 kilómetros de un centro hospitalario? También tuvieron que desmantelar el pabellón de Leganés, también abierto por una ONG. Y también tuvieron que desaprovechar el pabellón de Alcalá, pabellones abiertos por ONGs en la Comunidad de Madrid. Sí, pero IFEMA es su gran tapadera propagandística. Usted dice que es el hospital más grande de España, señora Ayuso. Tiene tres hospitales en Madrid que son más grandes que IFEMA. Tiene tres hospitales en Madrid de los que usted no se siente orgullosa porque se tiene que sentir orgullosa de IFEMA. Es especialmente doloroso cuando teniendo hospitales como el 12 de octubre que han duplicado sus camas, que eso sí, sus camas de UBI, eso sí que ha sido un milagro, eso sí que lo podría contar usted por ahí. Usted solamente esté orgulloso de IFEMA. Le ha dedicado diez minutos y, sin embargo, no ha sido capaz de dedicarle ningún minuto o muy pocos minutos al resto de los hospitales.